Es como tocar el cielo con las manos Como un sol de negro el día de verano Es como un sueño Estar contigo Estar contigo Desvelando hoy por uno de tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Te dejo todo por un momento de estar contigo Siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me busca seguir adelante Todo lo que tengo es lo más importante Estar contigo Descubriendo hoy por uno de tus secretos Te dejo todo por un momento de estar contigo Descubriendo hoy por uno de tus secretos Descubriendo hoy por uno de tus secretos Descubriendo hoy por uno de tus secretos Lo que tú comparías, es el mejor regalo que eres yo la vida. No es la que me gusta seguir adelante, lo que tengo es solo a ti con la fe. Estar contigo, es como un sueño, aquel esfuerzo es verdad, pero yo consigo estar. Estar contigo, es mi deseo, todo lo que quiero hacer, y a tu lado puedo creer. Estar contigo, es mi deseo, todo lo que quiero hacer, y a tu lado puedo creer. Estar contigo, es mi deseo, todo lo que quiero hacer. Para siempre en mí, para siempre estar contigo, es como un sueño, no quiero, no quiero despertar, pero no es como si va a estar contigo, contigo, y desde luego, no quiero, no quiero hacer, ya no la puedo creer. Mujer en suerte y disfrutar, ya no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero decir, no quiero, no quiero, no quiero.